Muchas veces te lo repetí, calla por favor, no sigas no, que nuestra barca náufragó, Compartí mi lecho junto a ti, te entregué mi cuerpo juvenil, aquello que tanto yo cuide, tenías que destruirlo tú. Cállate lo mismo, conservas tu oficio, me liberaré de ti, cállate, ya no me mientas, Cállate, no puedo oír tu voz. Porque vamos con preguntas para cantar. María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, Porque puso sus ojos en la humildad de su esclavo. Palabra del Señor. Palabra del Señor.